La Biblia de la Cámara 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 La cambiaron, fuiste allá No, pero recién llegamos Hace un minuto No me gusta las grandes ciudades Me gusta más pequeñas Pueblos Pero Buena ciudad Sí, estuvo bueno ¿Tienes algún problema? No en Bolivia Un tiempo en México Un persona robó Y Policía en Bolivia Un poquito Mucho dinero Sí, sí Pero No mucho dinero Normal En dos años Muy bien, pocos problemas Es normal, sí, sí ¿Cómo te entran todos tus amigos Tus nuevos amigos? Son locos para mí Son locos Mucha cerveza Sí Sí, sí 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 Ah, claro. Una clave. Para conexión. Pero es posible con teléfono, con tablet. Muy bien. Así. ¿Con la tablet? Con la tablet no se lo utiliza. Solamente con la tablet. Sí. Es más grande. Es perfecto para GPS. Para GPS también lo utiliza. Sí. Para todos. Sí. Para fotos. En la foto tengo una GoPro. Haga un GoPro. ¿Vas filmando el viaje también? Sí, mucho. Mucho. Haciendo video. En vivo no. ¿Grabas video para después reproducirlo? Para... O sea, para después cargarlo en Facebook o... No. En alguna página para que lo vean. No, nada. Nada. Para mí solamente. Para ahora. Sí, sí. Y Facebook solamente para conectar a mis amigos para escribir. En general. Sí, sí. Para nuevo amigos. Sí. Muy bueno. Pero no escribir mucho de mi vacación. No tengo muchas fotos. Sí. Un programa en la tarde. Ajá. Sí. 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 porteар en la misma línea locura. Sí. Y en la calcó. En la moto. Sí. Sí. Tres en dos, tres. Ya acabo de hablar. Sí, la verdad que esto es fantástico que las intercultas así y poder tener amigos de viaje. Ustedes que viajan saben lo importante y lo lindo es llegar a una ciudad y de repente sentir que te están cuidando. ¿Qué hay alguien que te dice bienvenido? Y sobre todo cuando somos muy lejos encontrar amigos. Amigos en el viaje. Y uno que habla alemán. Y uno que habla alemán. Es bueno. Yo creo que no debe haber algo más aglutinante amistosamente hablando que la moto. Vos vas por la ruta y le hacen señas a la moto más pequeña a la grande y todos nos saludamos con la mano con los pies de acuerdo como vengas en la moto. Pero donde parás enseguida levantás la mano y saludás. Vos venís en auto no sé si te parás en el estacionamiento. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A preguntarle por la moto a preguntarle de dónde como le preguntamos a él. Lleva 300 kilos barrera de la moto. Sin él. Imagínate. Gaben. Lleva 300 kilos y les decimos y le decimos y le decimos y los conocimos y le decimos 2 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 No sé si tendría que ser un auto especial, distinto, raro, o de colecciones o una cosa así. En cambio, cualquier moto, tú llegas a un lugar y sobre todo en todas las cálculos que tenías, todos los bagones, 300 kilos, acá la botella, pero lo dije, te dejó. Entonces, ya va la atención. En cambio, en un auto, no sé si llegas a un pueblo ese que animaría aquí en la pita, si llegas a un barrio. Yo creo que la persona también, el espíritu que uno carga en el viaje, si sos una persona amigable, es mucho más fácil. Y en otro, soy otra persona. En motocicletas, todo es más tranquilo. Más tranquilo. Si con lluvia es otro, es más fuerte. Es mejor. ¿Pero viajaste con lluvia? No mucho. No mucho. Y en Nicaragua y en Costa Rica, es mucho lluvia, y un poquito en Canadá. En Costa Rica, cuando lo llevo en la mañana y en la tarde. Y en Ushuaia también. En Ushuaia, sí. No supo decir cuál es la ciudad más linda de Argentina. Es muy difícil. Es muy difícil elegir. Está bien. Y de los países, el más complicado dijiste que fue Bolivia por ahí. Bolivia fue un país medio... No. No. No problema. Ninguna... Es... Policía y muchas personas son más corruptos, sí. Ah, también. Pero no es todo corrupto. Todo corrupto. Todo corrupto. Pero es no problema. No. O sea, ¿cómo? No. No es un país medio. Todo el día. Hola, hola, hola. ¿Nunca nunca nos viene en una situación de peligro? No. No. En Alacra? No. Con otros. Sí, con otros. Con otros. Sí, sí. Al noche captado. Yo, un animal, sí, un escorpión. Un escorpión. Un escorpión, no sé. Y en mi boca... ¡Oh! Pero no, no compreso. La noche contada de que había acampado, empecé a sentir ruidos y el oso. Y él estaba dentro de la carpa ahí. Sí. Este es un momento, un minuto de mi vida. ¡Pufo! ¡Pufo! Bueno, chicos, tiene que hacer un viaje. Claro, sí. En cualquier momento va a ser un minuto. Hay que hacer un viaje. Yo le dije que cuando vaya... Ya tengo dos lugares para visitar. ¿Su país y el que se dice? A su país. Bueno, le veré. Le veré si lo encuentro. Si no, le diré dónde estás. Y me voy a... Adelante. 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 ¿Qué te dice el mejor día? Yo recorrí algún país. Me subo la moto. Me subo la moto. Me subo la moto. Claro. Antes de hacer América y todo Europa. Me he recorrido moto también. ¿Cuántos kilómetros en total has recorrido? ¿En moto? Sí. En todo. Todo. 300 mil. 300 mil. Con mis diferentes motos. Con diferentes motos. Hay que hacer motos nuevas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos pasado? Ya es. Ya es. ¿Bien? ¿Bien? ¿Viste? Viníte al principio. ¿Qué? No. No saliste antes de la escuela. No. 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 ¿Cómo vas . ¿Bien? ¿Bien? Bien. ¿Bien? 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 Sí, no le damos nada, a ver, nos está ayudando muchísimo. Se nos va a quedar más tiempo. Sí. Un escalco. ¿Para la moto? Sí, sí. Para la moto. Mira, se lleva para la moto. Se lleva para la moto. Está muy bien. Muchos. Muchos. Muchos también, es tuyo acá. ¿Y falta el peor de grado? El peor, chiquense. ¿Santi? 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 ¿Santi está abajo? ¿Santi lo tiene por teléfono, eh? No, claro, estoy vacanciando el gorro. No, no, porque no todo el mundo está pagando todo. Así. ¿Para la moto ahora? ¿Para la moto? Sí, sí. Sí. Vamos a hacer una foto juntos acá, venimos. Ahí está. Las dos, las dos. ¿Dios, mamá? Ahí hay alguien después. ¿Pueda la moto después? Sí, sí. Ahí hay alguien después. Sí, tú tienes que acompañar. Venga, amigo. Y ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Bueno. Bueno, bien. ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. Sí, es para la que dice, sí. ¿Cómo es? ¡Flexión! ¡Oh! ¡Flexión! 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 Un gran evento, su presencia. Es un gran gracias a todos. Gracias, gracias Marcos. Muchas gracias. Ahí está. Le explicaron lo que era el desafío de Saná, ¿eh? Sí, sí, le explicó. ¿Y este? ¿Falta ese? Falta ese. Muy fácil, ¿no? Acá. Qué onda. Gustavo, 300 kilos lleva arriba la moto. 100 mil. Faltan. ¿Cuánto pesará? ¿30 kilos mojados? Sí, sí, sí. ¡Claudia! Ahí tenés, bueno. No. No tiene Facebook. Facebook. Sí. No le vamos a poner. Y yo que le mandemos las fotos que le sacamos ahora. Sí, perfecto. Sí, perfecto. No le vamos a poner en el cargo de el desafío. No. No, no, no. No, no, no. No le vamos a poner el cargo de el desafío del examen para todos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El coordinador de ustedes es el responsable que no tenga nada. Pero está fácil para decir, ¿por qué no lo hicieron? Claro. ¿Qué se han hecho? Lo tendrían. Ah, ah, ah. ¿Dani? Bueno, ¿de los pavos? Sí me dijo que nos vamos a poner. Bueno. Este pañuelito, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí. Nada, aquí hay que pasar un año, ¿no? Excelente. Sí, está bien, loadora. ¿Qué es? No es plástico, nos dio el ecorporí. Sí, nos dio el ecorporí. Sí, 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 se compió. Me copió losautos. Sí, ahí va. Sí. Gracias a ti cuando salen, qué hacen los gobiernos. Ahora vamos a poner nuestro impicero a nuestra escuela chica. ¡Suscríbete al canal!